Que loco penita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy en este video chavales vamos a contestar la pregunta Que se está repitiendo muchísimo, 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 muchísimo Desde que sabemos que viene Videl Obviamente es, ¿vale la pena tirar a Videl? ¿Sí o no? Obviamente hay muchísimas, muchísimas, muchísimas vertientes Yo voy a hablar de lo que creo que va a ocurrir De lo que estoy más seguro de que va a ocurrir Aunque ya sabéis que estamos expuestos a cualquier cambio Así que vamos a dar un poquito de caña Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to follow Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Hoy chavales, aparte de empezar a hablar de esto Lo primero de todo, ¿vale? Si te gusta el personaje, tiras Si no te gusta el personaje, no tiras, ¿vale? Eso ya partiendo de, bueno, de primero, de primaria, ¿ok? Si te gusta tiras, ya sea el personaje o ya sea el banner Pues si te gusta tiras Y si no te gusta el personaje barra banner Pues obviamente no tiras, ¿no? Aquí cada uno es libre de hacer lo que quieras Ahora vamos a hablar un poquitín de lo que deberíamos de hacer Siempre y cuando queramos sacar provecho De lo que pueda llegar a venir con Videl Como también, pues bueno, el personaje en sí, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? Como ya sabéis, Videl llega hoy a las 2 de la madrugada Las 2 de la madrugada, obviamente esto no lo tenemos en las news Pero lo tenemos en DBZ Space, ¿ok? O sea, el personaje literal llega hoy con el cambio de día O sea, hoy no hay tiempo a esperar Hoy no es como que a veces estamos ahí esperando a la celebración Pero llega la celebración y luego más tarde llega el banner No, 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 chavales Hoy los personajes llegan con el cambio de día, ¿vale? Lo tenemos aquí Videl, ya sabéis, es un personaje increíble En un ratito vais a tener un showcase, ¿vale? Y seguramente estemos haciendo el showcase ahora mismo en directo Así que si os queréis pasar vais a flipar con el propio personaje, ¿vale? Pero la movida de Videl es que lo más probable Es que vaya a venir con descuentos ¿Por qué? Punto número 1 es exactamente igual que la celebración anterior O sea, que la celebración del año pasado Punto número 2, ¿vale? No nos han puesto ningún ticket de estos de Dokkan Fest, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta Porque estos tickets, chavales, normalmente Nos determina de que, bueno, de que no hay descuentos en el banner ¿Vale? De que no hay descuentos en el banner y que nos ponen una ofertita para comprar los tickets Y... Y darle caña Esta vez, chavales, no tenemos absolutamente nada, ¿vale? Creo que desde el día del Saiyan, incluso un poquito antes Que no tenemos estos tickets ¿Vale? Se habrá mezclado alguno de por aquí y sea un poquito más nuevo y tal Pero bueno, lo dicho No tenemos este tipo de tickets Que es de normal, ¿vale? Estos tickets de Dokkan Festival Son los que determinan de que eso, ¿no? De que el banner no va a tener descuentos Y que de, bueno, quien quiera meterle el dinerillo Pues se puede comprar unos ticketardos bien ricolinos Entonces, el único momento, la única movida que nos podemos fijar Es en la celebración de Kefla Y obviamente en el banner de Kefla El banner de Kefla, chavales, del año pasado Exactamente en mismas fechas Para que lo veáis Literalmente Mismas fechas, ¿vale? De normal, las 4 de la tarde Cuando lo pone aquí es el login ¿Vale? Mirad El login O sea, es exactamente igual Estamos en la misma Misma, misma, misma Mismísima Situación Que el año pasado Es más El año pasado esta celebración duraba un día más ¿Vale? Así que para nosotros Este año dura un poquito menos ¿Vale? Pero Sale con el Con el login ¿Vale? Que es algo bastante, bastante importante Para seguir Para seguir teniendo este banner como referencia Y este banner en la japonesa Fue sin más ¿Vale? Este banner ¿Ok? Single de 5 Multi de 50 El año pasado en la versión global Tuvimos 25 30 Y 45 Esos chavales hacen un total de 100 piedras Lo que son dos multis Y en esas dos multis Literalmente tenemos Como si fuesen dos multis Creo que son dos personajes más ¿Vale? O sea, es como si dirásemos dos multis Pero tenemos un SSR garantizado de banner ¿Vale? Tenemos un SSR garantizado en la multi De... En la multi... En la segunda multi Y otro SSR garantizado en la de 25 Por lo tanto, chavales Estamos sacando tres SSRs Por dos multis Que garantizado, ¿eh? En plan, hablo como mínimo O sea, como mínimo Va a sacar tres SSRs En dos multis Contando de que uno es De... Del propio banner ¿Vale? Entonces Lo más probable Es que ocurra esto De por aquí ¿Vale? Y... Creo que esto Hay que aprovecharlo Por mucho que te guste O no te guste El banner es Bueno, a ver Quizás estos tres personajes El trunk sigue siendo usable ¿Vale? Pero bueno Lo que vamos a decir ¿No? Uno, dos, tres, cuatro Y cinco personajes del banner Eh... Sin contar estos dos ¿Vale? O sea, un... Casi un 75% del banner Eh... Es rentable O sea, es guay O sea Es a lo que me refiero ¿No? Ese SSR garantizado Tiene, pues eso Un 60 y pico 60 y mucho por ciento De que sea un personaje Que sea bueno Que sea rentable Que sea útil ¿Vale? Videl es la re hostia Eh... Quizás es un personaje Que no vamos a utilizar mucho ¿Vale? Lo vamos a utilizar Para el Pepi Gals Para el Extreme Super Battle Road de Pepi Gals Y... Para un Chain Battle Que nos pidan Videl ¿Vale? Me lo estoy inventando Eso de que es un Chain Battle ¿Vale? Eh... Es un personaje muy bueno De verdad Es un personaje increíblemente bueno Eh... ¿Qué pasa? Pues luego tenemos aquí a Gohan Que también es un personaje De la re hostia ¿Vale? Y luego tenemos a Bojack Que quizás no es un personaje Tan, tan, tan popular Pero ¿Qué pasa? Tenemos aquí una misión Space Traveling Warriors Que... Que es para hacer una misión Del Legendary Goku en DGT Y Bojack Es una pieza Fundamental ¿Vale? Eh... Para poderte pasar esto Porque como veis No hay ningún otro líder ¿Vale? No hay ningún otro líder De Space Traveling Warriors Por lo tanto, chavales Es un banner Que bajo mi punto de vista Vale mucho la pena Aunque sea tirar Las tres primeras multidescuentos Ya luego no ¿Vale? Luego ya no Eh... Entonces Así en resumidas cuentas Chavales Si el banner tiene descuento Bajo mi punto de vista Creo que deberíamos De tirar todo el mundo A no ser que no tengáis piedras Si no tenéis piedras Bueno Entonces no se tira ¿Vale? Pero Si el banner Por lo que sea No llega con descuentos Si le queréis tirar una single Creo que estáis tirando demasiado De verdad Eh... No creo que valga la pena Tirar a este banner Si no trae ningún tipo De descuentos Vuelvo a insistir Por mucho de que no gusten Los personajes Por mucho que no sé qué No sé cuánto O sea Si este banner Me lo llenan de BSTR ¿Vale? BSTR 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 Y todo BSTR Yo tiraría igualmente ¿Vale? Eh... Yo sin tomar en cuenta Mi condición de Eh... De meterle dinero al juego Ni nada por el estilo ¿No? En plan tiraría Porque sale rentable Un personaje Feature Por 100 piedras Es una triunfada ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos son usables Goku Black A día de hoy Pues bueno Es una mierda de personaje Aquí nadie nos va a engañar ¿No? ¿Pero qué pasa? Este personaje Al ser ya un personaje Bastante, bastante viejo De 2018 Potencialmente Va a llegar A tener un Eza O sea Muy potencialmente Va a llegar A tener un Eza Dentro de poco O sea Dentro de meses Vista ¿Vale? Eh... Luego ya Así que Zamas Zamas y Trunks Pues son personajes Aún un pelín más nuevos Eh... Tampoco mucho más Tienen un año No creo que vayan a tener un Eza A mí en el caso de Zamas Es un personaje Que no he podido conseguir nunca Porque no me ha querido salir Nunca Pero Trunks Lo he utilizado Hasta en la sopa Chavales Trunks es un personaje Con una líder skill Muy buena Y es un personaje Muy válido Para eventos largos De alta dificultad Etcétera 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 Eh... De One No voy a comentar Absolutamente nada Y de Bojack Ya hemos comentado Absolutamente todo O sea Sacar Uno de estos personajes De dentro del banner Por 100 piedras Es Sin duda Un auténtico triunfador Bajo mi punto de vista Entiendo que Si no tenéis piedras Pues digáis Pues mira tío No puedo tirar ¿Vale? No puedo tirar Si no tenéis piedras Yo no tiraría Ni los descuentos En plan Si tenéis 25 piedras Pues nada No tiréis Porque lo rentable Es tirar la tercera multi ¿No? Lo rentable es tirar Esta de 45 Para conseguir el personaje Featured Si solamente tenéis Para estos dos steps Yo personalmente No tiraría ¿Vale? Yo ahí En ese caso No tiraría En absoluto Porque ya sabéis Que se viene cosa rica Etcétera Etcétera Así que Poquito más a comentar Aquí ¿Vale gente? Eh... Muy probablemente El banner Vaya a ser exactamente Igual que esto ¿Vale? Vaya a ser un banner Así potente Luego ya Lo que pueda llegar A pasar Pues que pase Ojalá tengamos cambios En el banner Eh Ya os digo también Ojalá tengamos cambios En el banner Y nos pongan Algo un pelín más potente Sobre todo para quitar Trunks, Tamas Y Goku Black ¿Vale? Eh... Ojalá nos pongan Un Broly Un algo así por el estilo Pero dudo muchísimo De que vayamos a tener Algún tipo de cambio Así que nada chavales Esto sería un poquito Si vale la pena O no vale la pena Tirar Luego obviamente Vosotros tenéis La última palabra Así que en el caso De que tiréis Eh... Pasadme vuestra multi De respeto De respeto Y a ver que Que habéis mojado Espero eso chavales Que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like Nos vemos en la siguiente Chavales Chao, chao ¡Ay!